¡Ay buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal Y hoy, amigos y amigas, vamos a intentar hacer una tremenda partidaza en el nuevo modo de juego Que durará 7 días, bueno, cuando estoy grabando esto 6 días y 20 horas En Rainbow Six Golden Gun Para la gente que no sepa cómo funciona, es una partida de duelo por equipos con un arma La Desert Eagle dorada En la cual solamente tenemos una bala por cargador La cual mata en cualquier parte del cuerpo de un solo tiro El problema es que cuando disparemos esa bala vamos a tener que recargar Una partida, como digo, duelo por equipos normal y corriente Así que nada, vamos a intentar hacer una auténtica partidaza Y estamos en el mapa del litoral, que quieras o no Es una partida, es un mapa pequeño, ¿no? Comparado con los que hay, diría que es pequeño Vale 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 ¡No me lo puedo creer! Vale ¡No! No me lo puedo creer, chavales No me lo puedo creer Bueno, 3 kills Ya va Vamos rápido Vamos rápido Que ese bandita hay que matarlo No le doy, tío Ah, es que cada vez ha hecho Es que cada vez ha hecho, chavales No podemos empezar a fallar, ¿eh? Tenemos que asegurar el tiro si queremos hacer una buena partida Y asegurar las bajas como hemos hecho al principio Si no, nos vamos a comer una mierda ¿Vale? Nada, malísimo Nada Mala Mala Ok Mala Se ha subido para arriba el pavo Increíble Vale Tío, no veo a nadie Me pone muy nervioso esto, tío No veo a nadie, chavales ¿Dónde estás? No veo al que me ha disparado, tío No veo al que me ha disparado porque se va escondiendo como una auténtica rata asquerosa, tío La verdad ¿Vale? ¿Vale? Hay que asegurar la bala El bandit ese no es malo, tío El bandit ese no es malo ¡Va, va, va! Seguimos ¿Vale? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Por Dios ¿Qué haces ahí, tío? ¡Ja! ¿Vale? Atrás El pavo ese campeando ni está todo el rato, tío ¡Qué pesadilla, loco! Es complicado matar, ¿eh? Es complicado matar Por eso las partidas se hacen un poco largas incluso Pero Por eso, la verdad Yo he llegado a ver gente que se ha hecho 25 kills En una partida de estas 25 para 30, de verdad Es una completa locura Pero sí, sí, tío Nada Le fallo la más fácil Es increíble ¿Vale? 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 Se le ha caído a ese, tío Lo tengo fuera, tío Al pavo eso ¿Vale? 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 Ok, es que, cabrón Podemos salir incluso en el mapa y todo ¿Vale? No Es que malo soy, tío Qué malo soy, tío ¿Cómo puedo fallar eso? ¿Vale? Vamos a ir por aquí arriba A ver si vemos a alguien El pavo este, tío El pavo ese ¿Cómo se ha subido? ¿Cómo se han subido antes al techo, por cierto? Tipo, es que se puede subir, bro ¿Cómo se ha subido el pavo ese? ¿Vale? Ok Mmm, qué pena A cadera sí que es cierto que también hay bastante precisión, ¿eh? Por lo menos La última vez que jugué el evento este Había bastante precisión A lo que era cadera ¡No! ¡Qué pena, laco! ¡Dios! Va, tío, va A ver si llegamos a las 20, por lo menos ¿Vale? Nos vamos ¿Vale? ¿Vale? ¡No! ¡Fuck! ¡Dos cocina, bro! ¡Dos cocina! ¡Dos cocina! ¡Respaneame por principal! ¡No! ¡Qué mierda de spawn, cabrón! ¡Qué mierda de spawn, tío! ¡Joder! ¡Qué putísima mierda, amigos! ¡Muerto! 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 ¡Dos ahí está la gente, tío! ¡Está a la izquierda, la puerta! ¡Está a la izquierda, la puerta, po! ¡Muerto a esta! ¡Qué pavo más pesado, de verdad! ¡Qué pavo más pesado! ¡Buena! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡No! ¡Buena! ¡Aaah! ¡Vara! ¡Otro! ¡No! ¡Derecha! Bueno, 20 kills No está mal 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 Hemos matado mucho Vamos a pillar la espalda por aquí Rápido ¡Voy a recargar! ¡Vala! Increíble La verdad Increíble La verdad ¡Increíble! ¡Joder! ¡Macho! ¡Jago en mi puta madre! ¡Vala! Bueno, increíble ¿Dónde están, bro? No los veo Es increíble ¿Este principal? No hay nadie principal No me lo puedo creer ¡Qué perdida de tiempo! Bueno ¡Vamos a rotar para azul! Porque están todos para azul Están todos por aquí ¡Vala! ¡Buena! ¡Vamos! ¡24 kills! ¿Eh? De esta mal Buena partida, amigos Perdonad por si he estado mucho callado Perdonad por si he estado muy concentrado Lo que sea Pero tío Quería hacer una buena partida Quería hacer una guapa partida La hemos perdido por dos puntos ¡Qué mala suerte, tío! La verdad que es complicado Es complicado jugar este Este modo de juego Y estar matando todo el rato De verdad lo digo Pero bueno Está muy pero que muy guay La verdad Hemos hecho una tremenda partidaza No creo que haga una mejor Nunca, la verdad Así que bueno Dejadme cuál ha sido Vuestro récord De este modo de juego Que como digo Estará disponible Durante seis días En Rainbow Six Y nada Nos vemos en la próxima Chaoles Espero que os haya gustado Chao, chao Adiós Chao, chao